Hola, ¿qué tal? Te saluda César Vázquez, psicólogo, psicoterapeuta sistémico. En esta ocasión quería traer algunas reflexiones acerca de los celos en la relación de pareja. Y para ello me voy a basar en las ideas de un terapeuta sistémico familiar norteamericano llamado Frank Pittman. Especialmente en uno de sus libros, Mentiras privadas, donde él reflexiona con bastante profundidad acerca del tema de los celos, la infidelidad y situaciones por el estilo. También tiene un segundo libro, estoy hablando de los que están traducidos al español, que se llama Momentos cruciales. Allí también plantea algunas ideas de las que voy a mencionar. Pittman considera lo que yo he llamado una teoría cibernética de los celos, tratando de ir más allá de la visión individual, la visión centrada en la persona, la visión centrada en lo intracíquico, de que los celos son una expresión de inseguridad, son una expresión de patología, son una expresión de que algo mal funciona en la persona. Y él más bien considera que los celos son la expresión, en uno de los dos que están integrando la pareja, del estado de una relación. Si alguno de los dos, en una relación que es, digamos, importante para ambos, o por lo menos para uno, percibe que esta relación de pareja se está, en ella se está generando distancia, una especie de enfriamiento, distancia psicológica sobre todo, aunque también distancia física, o que alguno de los dos está siendo tal vez menos honesto, en apariencia o realmente, entonces los celos vienen a constituir ese mecanismo de alarma que da a entender de que algo está pasando y que es necesario poder hacer algo al respecto que permita que la relación de pareja se repare, que los integrantes de la relación se acerquen un poco más, conversen sobre lo que está pasando, a fin de que la relación de pareja se mantenga. Cuando uno percibe, vamos a llamarlo, o ponerlo de esta forma metáfóricamente, ¿no? Si, digamos, el estándar de la relación se puede mantener dentro de estos límites de distanciamiento, ¿no?, con ciertas fluctuaciones. Pero si uno de los dos, o los dos, perciben que la relación se empieza a distanciar un poco más, también podríamos establecer que hay un límite tolerable a partir del cual se activan los celos como si fuera, repito, una alarma, como si fuera un detector de humo que está detectando algo que no debería estar allí. Y lo lógico es, repito, que se trate de ver qué está pasando, retirar ese obstáculo u amenaza y volver a que la pareja retorne a ese nivel, a ese intervalo de cercanía que les es característico, ¿no? Entonces puede haber una distancia mayor a la habitual, una sinceridad menor a la acostumbrada. La cuestión es que los celos deben generar que los miembros de la pareja conversen, reflexionen, renegocien su relación si es necesario, generen un acercamiento o una revisión de los estándares sobre los cuales está basándose su relación. Lo que menos debería hacerse, pero que lamentablemente es lo que más se hace, es sentirse fastidiados por los celos, ¿no? Como la inmensa mayoría de las personas se maneja por una visión individualista, no por una visión relacional y sistémica, no consideran que lo que está pasando en la pareja y en sus celos tenga algo que ver conmigo. De repente, si no estoy haciendo absolutamente nada que se pueda considerar infiel, entonces voy a asumir que los celos de mi pareja son totalmente injustificados, pero los celos no necesariamente se activan frente a la infidelidad, sino ante la posibilidad de infidelidad, o ante la posibilidad de que me dejen de querer y que la relación termine. Entonces, lo más lógico sería sentarse a conversar, no necesariamente de los celos, sino de la relación que está dando pie a que estos celos surjan. Considero que haciendo esto, la pareja va a mantener funcionando adecuadamente y los celos no van a ser un elemento que termine de perjudicar a dicha relación. Esas son algunas reflexiones muy rápidas sobre esto, pero en la práctica clínica, ofrecer este tipo de nueva visión a las parejas los lleva a desatascarse de las peleas en las que suelen caer precisamente por los celos, en esta cuestión de perseguidor y perseguido. Entonces, quería ofrecérselas para ver qué tipo de reflexiones les amerita. Muchas gracias.